Con Javier Cárdenas Y la moto hemos estado viendo A ver si era un problema que tuviera De lo que es inyección Pero la avería no está ahí Y lo que hemos notado es que el motor está tocado Pero si no lo ha utilizado prácticamente Ya señor, pero a ver si me entiende Nosotros lo primero que hacemos es que ya sabe usted que es un moto A ver si me pondré serio en una denuncia Que aquí se está pasando un poco ¿Qué va a poner usted a hacer una denuncia? Hombre, ¿qué me está diciendo usted? Pero no entiendo esta llamada Sí, pues la llamada es que sepa usted que la moto Aunque venga usted con una avería La garantía no se va a cubrir Pero oiga, pero si yo no la he utilizado esta moto He hecho dos kilómetros con esta moto No he hecho nada ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo que le estoy diciendo? Que no le voy a cubrir la garantía, señor Porque usted ha hecho mal uso de esa moto Y punto Pero si no he hecho uso yo de esta moto Sí, sí ha hecho uso, sí Porque la moto ha andado Pero usted está como un cencerro Sí, como un cencerro, el cencerro estará usted, oiga Oiga, pero... ¿Usted qué sabe de qué ha pasado con mi moto? ¿Cómo que yo qué sé? Porque sé más que usted que tengo aquí Más de 1500 motos en el taller So tonto Tranquilo, tranquilo No, que es que me está usted poniendo ya de los nervios ¿Qué está usted hablando? No tiene usted ni puta idea de cómo funciona una moto Y viene usted a traerla aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? No vuelva a traer aquí la moto Que se la machaco Pero oiga No te jodes Estoy trabajando como el que más So tonto Oiga, que yo no lo he insultado, ¿eh? Que le vuelva a repetir que esa moto está toca Y punto Me voy a creer yo que la moto Andado tres kilómetros Y la trae usted aquí sin nada Pero usted está gilipollas, ¿o qué? Que tanta tonte ni tanta historia ¿Pero qué está diciendo usted? Que si tienes ganas de que te meta un tortazo en la frente Oiga, pero yo, ¿qué le he hecho a usted? ¿Cómo que qué le he hecho? Me has puesto de los nervios, sos desgraciado ¿Pero qué dice? ¿Cómo que qué digo? ¿Estás flipando, a que sí? Sí Claro que sí Como has flipado con la moto, que te la has cargado Usted sabe lo mal que lo pasa con la moto Que me la dieron de frituosa ¿Eh? Pues lo que oye ¿Qué dices? Que no te entiendes Que hablas con el chao chao Que no te entiendo ¿Qué dices? ¿Estás más tranquilo ya? ¿Estás más tranquilo? Madre cosparío Tocó la operadora para que le coja el hombro del chasis Muy bien, venga, hasta luego ¡Sotorto! Sí, dígame Señor Antonio Sí Hola, mire, soy el responsable de aquí ¿Ha tenido usted un enfrentamiento con el encargado nuestro? Sí, no sé ¿Y qué es lo que ha pasado? Me estaba insultando y me estaba diciendo las cosas Que de todo, no sé ¿Pero usted le ha dicho algo o no? ¿Pero qué le voy a decir? Le digo, oiga, pero ¿qué le pasa a usted? Yo le voy a pasar un momentito con el departamento de denuncias Y ponga usted ahí la reclamación que sea Pero este hombre, como le pille por la calle, le va a doblar el pecho, ¿eh? Pero si no le ha dicho nada, ¿yo este hombre? Pues este hombre ha cogido su dirección y ha dicho que le va a esperar debajo de su casa Y en cuanto venga le va a meter con un bate béisbol No sé, eso es lo que estaba diciendo por los pasillos Se ha ido ahora mismo Este es capaz de quemar la moto un día de estos ¿Pero qué están diciendo? Sí, 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 sí Las cosas están muy mal últimamente Con los japoneses, que nos tienen fritos Le paso un momentito con el departamento de denuncias ¿Pero para qué le hablas ahí con el departamento de denuncias? Antonio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué soy rusé? ¿Qué es una broma? ¿Pero quién era? Antonio ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo de la cadena dial del programa Trevete Como que te estamos gastando una broma Bueno, escucha Antonio Oye, que te está gastando una broma Roser, ¿sabes? Ya, ya me lo he imaginado Pues muchísimas gracias por todo y un abrazo muy grande a los dos Venga Venga, chao, chao, chao Adiós Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Oye, mira, que he estado cortando la madera Y resulta que nos va a faltar un poco de tarima flotante Para lo del cuarto trastero, ¿eh? Perdona, creo que te has equivocado Ya, entonces yo estaba hablando con José Luis Que me ha dicho que esta mañana ha hablado contigo Porque tú querías que se te forrara eso, ¿no? No, oye, que creo que te has equivocado del teléfono Ya No tengo ni idea de que me hablas Por eso, claro Yo es que estaba hablando con Sergio esta mañana Y digo, chico, yo no puedo cortar material Que no, pero que no sé de qué me estás hablando Ya, pero escúchame, tío Si te lo voy a explicar Si te lo voy a explicar Si yo llego hasta el principio del pasillo Yo en el momento que... Pero que te has equivocado de teléfono Que no sé de qué me estás hablando Por eso he hablado yo con tu hermano esta mañana también Me ha dicho Y dice, mira, yo con mi hermano En tema de obras no quiero meterme Que no, que no, perdona Pero que ni hermano ni nada Que no sé de qué me estás hablando Que te has equivocado de teléfono Entonces, claro Lo que no me puedes a mí tampoco tú Es exigir de que te termine la obra Antes del jueves Cuando yo tengo el problema Pero qué obra Que yo no sé nada de ninguna obra Entonces, no Entonces, dime tú a mí Cómo yo funciono con vosotros Porque, macho Yo es que entre tú y tu hermano Es que yo no puedo más, ¿eh? Te lo digo de verdad Que te has equivocado de teléfono Que no, coño, que no Que no me he equivocado ni de medidas ni de nada Lo que pasa es que... De teléfono, por favor, ya, por favor ¿Qué me está diciendo usted? Que se ha equivocado de teléfono Que te estoy diciendo Que tu hermano es el primero Que nos está confundiendo Y que nos está parando De hacer las cosas como tenemos que hacerlas Pero que yo no tengo ningún hermano Ya, entonces Dime tú a mí ahora Qué hago yo Con todo lo que me has mandado De tarima flotante Si pongo en el comedor Pero es que yo no he mandado nada Pero que yo no sé a mí que está hablando Yo estoy en el cabrón Ríete encima Ríete encima Escucha un momentito ¿A qué teléfono está llamando? He hablado con Mario esta mañana ¿Pero qué Mario? Que yo no conozco a ningún Mario El transportista El transportista Pero que yo no conozco a ningún transportista Y me ha dicho Y me ha dicho Dice Pero si es que este chico En primer lugar No sabe ni lo que quiere Que se ha equivocado usted de teléfono Oiga ¿Qué me está contando? Escucha un momentito Compruebe el teléfono al que está llamando Pero habla tú con José Luis mañana ¿Pero qué José Luis? Que yo no conozco a ningún José Luis Y se lo comentas a él Porque nos está volviendo A mí y a todos mis operadores Nos está volviendo loco macho Meto a mí Oiga Deja de llamarme Oye Que escucho un momentito Acabo de hablar con Sergio Me ha dicho Que hay que subirte también unos sacos Pero oiga Que usted con quien quiere hablar Que se está equivocando de teléfono Déjeme en paz Oiga Hay que subirte unos sacos de cemento Oiga Solo usted lo que quiera Que yo no tengo nada que ver con eso Déjame en paz Pero ¿Cómo que te deje en paz Y estamos aquí como dos gilipollas Esperando a que vengas? Pero que se está equivocando de teléfono Oiga No Usted aquí teléfono está llamando Pero escúchame un momento Que eres igual que tu hermano Pero que hermano Que no tengo hermano Oiga Que me deje en paz Que estoy aquí con el material Esperando a darle la masilla Oiga Espere usted 20 años con el material Que yo no estoy hablando Déjame en paz Espera tú ¿Cómo que te deje en paz? No me vuelvo a llamar más Sergio por favor No me vuelvo a llamar más Oyes Oyes En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Muy buenos días Quiero hablar con la señora Doña Ana Sí, soy yo Muy buenos días Le llamamos de los centros de supermercados Vamos a ver Tengo aquí un albarán De una entrega De una televisión De 42 pulgadas De lo cual El precio era 899 euros Correcto Es que ha habido una equivocación En este precio Bueno, pero ese ya no es problema mío Como usted comprenderá Estaba puesto el precio Ya, pero bueno señora Le estamos llamando Porque hemos estado revisando Los albaranes Nosotros ya sabe usted Que somos Bueno, pues mire Ese ya no es problema mío Así que lo siento mucho Hasta luego Señora, señora, señora Dígame Señora, le pediría por favor Que no me colgara usted El teléfono Pues tengo que colgar Porque estoy trabajando Pero si yo no la quiero interrumpir En su trabajo, señora Lo que sí quiero Que me respede también un poco El motivo de mi llamado Oiga, como responsable Bueno, yo ya le he escuchado Y es un problema de ustedes Señora, le pido por favor Solamente que me atienda Un momentito Porque tenemos un problema En el almacén Donde tendremos que ir A por su televisor Pues no sé dónde Como no vaya a Valencia Por él Me parece a mí que no Bueno, pues iremos a Valencia Porque allí también Tenemos sucursales Bueno, mire Le tengo que dejar Porque estoy en la tienda Y estoy atendiendo Bueno, señora Pues si está usted En una tienda Perdóneme Llaman otra ¿Sí? Soy el responsable De antes Me ha colgado el teléfono Dos veces Y me gustaría Por favor Darle una solución A esto Porque me está usted Poniendo ya En un aprieto Bueno, pues digamos ¿Qué solución tiene? Bueno, los pasos a seguir Es que tiene usted Solamente dos opciones O nos paga usted La diferencia O mando ahora mismo Un short Y cogemos la televisión Pues hagas lo que usted quiera Qué pena que sean ustedes Como son Como clientes Demuestra No, como clientes No Es que me parece a mí Que si hay una confusión Lo han tenido ustedes No yo No Usted tendría también Que haberse dado cuenta De que si el precio Pues si le estamos llamando Señora Porque le digo Que la persona Que se dedica A poner los precios En los televisores Se ha equivocado Usted lo que ha hecho Es como clienta Se ha callado Porque seguramente Que usted Uy Ay la madre del cordero Que yo me he callado O sea Yo tengo que saber Que es una equivocación Pero si sabe usted Vamos a ver Si yo voy a una tienda Y mire Yo tengo tienda también Parece mentira Que usted se dedique también Al comercio Hombre Nos dedicamos al comercio Y lo que nos dedicamos Es a intentar Darle el mayor beneficio A los clientes Pero no a personas como usted Que usted va de malas Por la vida Porque le he llamado Miren me parece Que se está pasando un pelín No yo no me estoy Le voy a colgar otra vez Porque me da la gana Haga lo que quiera Solucionenlo como mejor pueda Si usted se dedica Al comercio Yo no tengo ningún problema Lo tienen ustedes No si usted se dedica Si quieren me denuncian Si pues no La denuncia no Lo que pasó Les denuncia a ustedes No pero es que Le voy a decir una cosa Pero si la denuncia No significa nada Si la historia está En que vamos a quitar A la televisión Ya puede usted cambiar De profesión Porque no creo Que venda usted mucho Pues mire Llevo 30 años ¿Cuánto tiempo Voy a usted trabajando Yo llevo 15 Ay que gracia La mitad Bueno hasta luego No 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 Le paso un momentito Con la oficina de reclamación La madre que parió Llámala otra vez A ver ¿Qué quiere pesado? No pesado No le pido por favor Le voy a pasar un momento Con mi responsable Y díganos donde vamos A recoger la televisión Que vamos a ir a recogerla A Valencia Ya se dije antes A Valencia Pues la vamos a tirar al mar Ay la madre del cordero Le paso Sara Que mala leche Que lo he dicho a tu padre Que lo he dicho a tu padre Digo Sara Que mala leche Ana ¿Qué? Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Dial Que te está gastando Una bromita Tu hija Que suerte has tenido Ana Que se han equivocado En el precio Que tú sabes Que esa tele Vale un poquito más Se han equivocado Pues lo he sabido Pero después Cuando era la rebaja Digo voy a ver Que vale ahora Y valía 100 euros Pero como puede ser esto Bueno que es con todo el cariño Eh Sara Un besote muy grande a las dos Gracias Un besito bonita Chao 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 Adiós a las dos Chao 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 En Cadena Dial Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas ¿Eh? Hola vi buenos días Mire soy el gerente del hotel Aquí en Palma de Mallorca Eh Y quisiera hablar con ustedes Sobre unos incidentes Que han ocurrido en la habitación Y bueno pues consultarle un poco A ver si me podían dar Algún tipo de aclaración Al respecto ¿Incidentes de qué? Pero a ver Vamos a ver Eh Se ha hecho un parte de incidencia Del servicio de mantenimiento De habitaciones Donde hay un sillón Eh Que tiene la habitación Que está roto Lo que es el pasamanos Eh Más luego también Han desaparecido perchas También tuvieron ustedes Eh Un poco de alteración De ruidos Que los clientes También se quejaron Estuvieron ustedes Bebiendo y fumando Dentro de la habitación De lo cual bueno Pues ese para mí Es uno de los menos Incidentes Pero eso sí Que se hayan cargado ustedes El sillón Y que hayan desaparecido perchas Eso no me parece bien Eh Bueno pues Eh No sé qué decirle También hay que decirlo No voy a pagar No voy a pagar yo Un sillón Es que lleva allí Te va Igual No no señor Señor No 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 Vamos a ver una cosa Bien clara Es decir El sillón me lo va a pagar usted Hay que ser Una persona cutre en la vida Pero ya de lo más cutre De que se lleve usted Las perchas del hotel Y le voy a decir otra cosa Mira hagas todo lo que tenga que hacer Y mira Yo para eso no andaba a correr Tengo demasiadas problemas Para dar presas de mierda Eso se me dio como el cuadro A usted señor Don Jaime No se le cae la cara de vergüenza De haber roto un sillón Y no haber dicho nada En recepción A mí no Claro Pero porque no la A mí no Porque estaba roto ya Por dentro No no estaba roto ese sillón Porque fueron ustedes Quien lo rompieron Y no me obligue A decirle más intimidades Que conozco de esa noche Porque hay cosas Que están grabadas ¿A qué se refiere? ¿Y si usted me agravó? ¿Sabe que puede denunciarle? ¿Que me puede usted a mí denunciar? Tú eres tonto muchacho Venga Vete a tomar Dime dónde estás Ahora mismo Que te quiero decir Todo esto a la cara Venga Vete a tomar Que no sale Escucha Llámale Eres un cobarde Y si tienes Lo que tienes que tener Estoy ahora mismo En el hotel Y me encantaría Que vinieras para acá Porque te voy a meter Con todo el sillón En la cabeza ¿Me estás escuchando? Sí Te estoy escuchando Y bueno Que me das pena ¿El qué? Que me das pena Más pena te va a dar a ti Cuando te veas En la comisaría Que te voy a meter Pero en el calabozo Por justito que eres Pues No sé Sí Tú ríete Ay los chistes de Arevalo Te paso un momentito Ya humo Jaime Que soy Isidro Montalvo Del programa 3MT de Cadena Día Que te estamos gastando Una broma Que te vas cargando Los sofás Sin vergüenza Es que fue el tío Este que está contigo Que se lo cargó Bueno Un abrazo muy grande A los dos Un abrazo a Palma El de las perchas Desgraciado Hasta luego Cada mañana En Cadena Día